¡Hola chicos! Bueno, ya nos estamos yendo de... ¿Qué es el nombre de esta margen? ¿Precipi? No. ¿Precipi? ¿Precipi? ¿Precipi Bay? Ah, ¿Precipi Bay? Se pueden ver, espero que podáis ver las formaciones geológicas al fondo. Marquito aquí lo hubiera flipado. En serio. Y ya estamos media hora, nos falta una hora para que sea la marea baja completamente. Cuando llegamos esto estaba cubierto de agua. Ahora puedes ver... Turquía. ¿Sí? ¿Qué? Turquía. Sí, turquía, es aguas azules. Por fin. Seguimos estando en parte del canal de Bristol, pero ya esta parte es muy ancha. Y nada, y nos vamos en busca de otras playas que están en aquella dirección, que son una pasada para aprovecharlas antes de que empiece a subir la marea. A partir de las cuatro y media. Y nada, y aquí está. Todo esto es precioso. La verdad, las formaciones rocosas no tienen desperdicio. Well, love, we should go over there, right? Por eso, que nos creemos que vamos con descalzos y no es así. No sé si podéis ver esas rocas. Todo esto es precioso. A mí me recuerda Jurassic Park, la película. Sobre todo aquella parte, la combinación del verde con los clips, con los acantilados. Joder, estoy hablando spanglish de una manera cuando no me invento palabras. Y ya está. Bueno, voy a pararlo y a ver si puedo enseñaros otra parte. Bueno, continuamos por aquí. Ya hemos cruzado todo aquello. Esto es una playa amiga de perros, como muchas que ocurren en Inglaterra. Bueno, en UK, porque estoy en Gales, sinceramente. Y ya está. Mucho más. Ahora mismo, la verdad, como ya se está alejando el agua, más y más y más, pues no tiene tanto encanto como cuando llegamos, que habían charquitos. Bueno, que todavía te pueden encontrar allí, donde está ese perrito. Y demás. Y ya está. Voy a pararlo y os voy a enseñar los super escalones. Bueno, no sé si por ahí veis gente bajando. A ver, os lo voy a poner. Hay gente por ahí bajando. No sé si lo veis por ahí. Ay, people. Y la verdad no son muchos escalones. Cuando los leímos, la poca información que había parecía que eran más. Te dicen, no sé cuántos, cientos y pico, doscientos y pico. Pero el problema es que son, evidentemente, eso está hecho en tierra. Pero es que son para enanos, tío. Yo no sé aquí qué cojones pasa, acá tenéis escalones para enanos. Entonces, es un poco tricky. Y ya está. Ahora os voy a enseñar los escalones. Y listo, varito. Y nos vamos. Ah, mira, por ejemplo, aquí ya podéis ver también las marcas geológicas y demás. Simon ayudando, salvando un perrito. Bueno, chicos, ya estamos viéndonos. Ando eso, ya hemos subido poquito, parece casi nada, pero es así. Y estos son los tiny, tiny steps. Say goodbye, Simon. Adiós. Adiós.